Pero que sí, que se oiga ese mariachi Vengo a decir, vengo a decir a mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Vengo a decir, vengo a decir a mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón Te vengo a decir, vengo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz Yo quiero cantar de gozo y de paz Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón, que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón.